Lo lamento mucho, joven Lil Green, pero lo voy a tener que multar Pero eso como por qué oficial? Porque se pasó de verde, joven, por eso, nada más ¡Ext! Señorita Comatz, lo siento, pero la voy a tener que multar por exceso de velocidad ¡Ah, muérete! No, 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 esto, esto sí, definitivamente ya es el colmo ¿Qué? ¿No le gusta? Si soy bien original Señorita Nati, lo siento, pero prohibido cagar en la calle ¡Ay, yo sí estoy orinando! Ah, ok, perdón, entonces sígale Lo siento, perdón, ¿eh? Perdón por interrumpir ¡Ay, ay, ay! Este trabajo de cuidar Ciudad Conto no es nada fácil, ¿eh? No es... Podría parecer fácil, pero uno se topa con cada gente ¡Eh! ¡Tú, Blue Gohan! Prohibido, estás desnudo en la calle, multado Ahora sí, ya, con esto es mi última multa del día Podemos comenzar con el capítulo y por fin puedo decir ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Yo soy Epsilon Garnacha Recién ascendido Epsilon Garnacha Ya no soy más un policía cualquiera, no, no, no Ahora soy de... del FBI ¿Que por qué hago multas? Pues... ¡Nada más! ¡Soy del FBI! Tengo derecho a hacer lo que se me pegue la gana Incluso las multas, incluso las multas Es más, si quisiera remolcar un coche al corralón Lo podría hacer, porque yo le hago a todo Aparte soy el único policía de Ciudad Conto Así que, pues... Puedo hacer lo que se me pegue la gana Ahora sí, continuamos donde nos habíamos quedado Las cosas cada vez se van poniendo más interesantes Pero antes... Y yo tengo que checar unas cosas Ahorita que me acuerdo Me quedé callado así como ¿De qué iba a hacer? Pues iba a subir mis atributos Porque tengo cuatro puntos Que no he asignado Uno lo vamos a poner en resistencia máxima Uno lo vamos a poner en ki máximo El otro acá, el otro acá Bien, perfecto En salud, pues creo que este mono tiene suficiente salud Así que, por ahora no hay necesidad de meterle allí Ya más adelante lo haremos Vamos a la siguiente patrulla Que si mal no recuerdo Nos quedamos a medio combate con el buen primo Freezer, ¿no? O sea, no primo mío Sino primo de otro Epsilon Que yo lo conozco Famosísimo ese Epsilon Porque salvó Ciudad Conto E incluso... Él tiene un primo Que antes de que salvara Ciudad Conto Salvó a... A... A Ciudad... ¿Cómo se llama? Bueno, la otra ciudad Que ahorita se me olvidó el nombre Pero... Pero salvó una ciudad O sea, son dos Epsilon Que han pasado a la historia Se me olvidó el nombre En serio No puedo creer que se me haya olvidado el nombre Ah, Toki Toki, sí Pues es que se llama igual que el pájaro Toki Toki City Demostraste un gran poder al final Pero creo que todavía no están acabados ¿De quiénes hablas? Ah, sí De... De Tarles y de Slough ¿No? Regresaré a la ubicación de Mira Mira Qué bien Gracias Muy bien, Trunks Te cuidas Te lo lavas Nos vemos después Debes buscar a Gohan y los demás La pelea contra Preaser ya comenzó O sea que esto está poni... Está poniéndose cada vez más interesante El cielo se puso oscuro Se ve que usaron No sea mentirosa Suprema Kaiosama Nada No se puso oscuro el cielo Eso es pura mentira Puros inventos de la suprema Kaiosama Dice que se puso oscuro el cielo Y no es cierto El miedo adopta muchas formas El emperador Freezer Reduce la salud de Freezer Hasta cierto punto Uy, esto se va a poner muy bueno Permítanme acomodarme bien los audífonos Porque se me están cayendo No sé por qué carambas Pero bueno, ya están acomodados Y comenzamos con esto Ahí está Freezer Ya viene enojado No se preocupen amigos Ya llegué Listo para partírsela Freezer Te lo advierto, eh No te metas con la autoridad No te metas con... No te metas con la autoridad No se meta con... Vegeta No se meta usted tampoco Esta es un... Ándele Por andarse metiendo Le acaban de meter un tremendo A ver Ya, ya Freezer Ya estuvo bueno de que estés de chistosito, eh Lo malo de este mono Es que no tiene un combo así muy... O sea, sus combos se hacen mucho daño Eso no se los niego Hacen muchísimo daño Pero lo malo es que... Los combos que hace Lo mandan a volar hacia abajo siempre No tiene un combo que tú digas Lo manda a volar hacia allá O sea, a fuerza lo tiene que mandar a volar hacia abajo Porque si quisiera hacer algo Como lo hago con la raza de Freezer Sería muy corto Algo así, miren Sería algo muy, muy corto Y de hecho Ahorita ya no le va con nada a Freezer Está como inmortal o algo por el estilo Así que creo que lo voy a... Lo voy a trabar haciendo en eso, eh Vean, lo voy a trabar haciéndole esto Hasta que se le quite la inmortalidad Cuando pierda su inmortalidad Entonces volvemos nosotros A pelear como personas civilizadas Pero mientras Si él usa trampas Pues voy a tener que acurralarlo Para que... Para que no se nos zafe A ver, Vegeta ¿Ya te quitas o qué? A ver, ¿qué hora se...? ¡Oh! Tengo la ligera sospecha De que tengo que dejar que maten a Vegeta Porque resulta que yo ya no le puedo hacer nada ¡Ah, mira! ¡Qué cosas! Tenía que dejar que se muriera Vegeta Nada más O sea, entregarlo, ¿no? Vender a Vegeta Eso era el... El... El truco de esta misión Un traguito al agua Porque este es el tercer video Que grabo el día de hoy Y como ya le bajo vida Ahora sí Lo agarramos ¡Oh! ¡Mira! Es la primera vez que lo agarro Es la primera vez que agarro a Freezer ¡Uy! ¡Uy! Algo malo va a ser ¡Vamos! ¡Ay! Me dio Me dio Me alcanzó a dar desgraciadamente ¿Saben? Algo malo le está pasando a mi control Que... Que el botón X ¿Saben que yo juego en Playstation 4? Dagon Bolsión Overs Pero algo le está pasando muy malo Tengo que destaparlo y limpiarlo Porque el botón X Se está trabando Cuando lo presiono muchas veces Llega el momento en el que se... Se... Se atora Y no entiendo por qué Bueno Sí entiendo por qué Debe estar súper mugroso Y esa es la razón por la que se atora Pero bueno Tengo que limpiarlo ¿Vamos? ¡No! ¡No señor! ¿Por qué se traba el mendigo botón? Eso ya me está troleando ¿Eh? Ya estoy llegando al punto En el que la X Se está trabando tanto Que... Vean Vean Se quedó atorada Y se desapareció el mono Por sí solo ¡Eh! Muy bien ¡Eh! Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que empiezas con tus cosas De que... Te trabes Botón No te trabes Botón ¡Yo no voy a poder jugar! ¿Qué pasó? Tengo que limpiarlo A ver Ahorita Si se sigue trabando Voy a tener que hacer un corte Limpiar el botón Porque ya se está trabando Demasiado Demasiado Ya es exagerada La cantidad de esos que se me traba Ahorita estoy utilizando Puro cuadrado Así que no hay problema Pero... Me pregunto por qué se traba Tan mugroso está De veras Tan mugroso está el mendigo botón ¿O será porque hace mucho calor Y se queda pegado ¿No? Con el sudor No lo sé No lo sé Pero mientras Goku hace su Genki Damota Yo voy para acá Voy acá Eso Ya mate a Freezer Goku tú sigues siendo tu Genki Dama Yo ya mate a Freezer No te preocupes ¡Pum! ¡Uh! Se acabó ¡Wow! Que poquito duró ¿Eh? Que poquito duró ese Freezer ¡Oh! Y le cae justo en la chiluca ¡Bien hecho Goku! Justo como tenía que suceder esto Ok Ya está limpio Mi botón Ya asigné mis puntos de habilidad Que me acaban de dar Y estamos a punto de presenciar Sí señores Estamos a punto de presenciar El momento más bonito De todo Dragon Ball Z El momento más bonito ¡Aaah! ¡Yoku! Esta cinemática sí la dejo Perdónenme Yo sé que ya la han visto Muchísimas veces Pero esta cinemática sí la dejo Porque Es la cinemática O sea Esta es la madre de las cinemáticas Que es donde se transforma a Goku Esta se queda Porque se queda Y nada más La primera vez que aparece Goku Transformado en Super Saiyajin No puede ser La furia de Goku nace Un espíritu Saiyajin Reduce la salud de Freezer Hasta cierto punto Le voy a ayudar a Goku No creo que necesite de mi ayuda ¡Velo! Ya tú, furioso No necesita de mi ayuda Definitivamente Pero Pues haré lo que pueda Simplemente Yo voy a tratar De No sé Agarrarlo por la espalda Mientras Goku le pega O algo por el estilo No sé para qué me meto En esta batalla Si Goku no me ocupa Definitivamente En esta batalla Goku no me ocupa Para nada ¿Para qué ayudarle? Digo ¿Lo podría dejar que él pelea a gusto? Nada más Voy a cargar mi quinto Y vamos a ver Si podemos hacer algo Que sirva más Que simplemente Estarle dando unos buenos combos Al Goku ¿No? Algo como esto A ver si le puedo atinar La Super Pola Evanescente ¿Qué? ¿Y Freezer? ¡Acá! Se puso abajo de mí ¡Ay! Míralo Que tramposo Se quiere tapar del sol Con mi sombra O sea yo sé que tengo Una sombra muy grande Pero tampoco es para que abuses Freezer No es para que abuses Voy a cargar mi ki ¡Ay! ¿Qué me hizo? Oh mira Es la primera vez Que me va a hacer un poder De ese estilo Vamos a mandarlo volar por allá Vamos a Si pudiera transformarme Con desbloquear potencial Si pudiera Desbloquear mi potencial Todo sería tan diferente Pero desgraciadamente No tengo para liberar mi potencial Así que Toma Freezer Le doy ¡Sí le doy! ¡Ay! Pero se alcanzó a desaparecer ¡Ni modo! ¡Ni modo! Si se alcanzó a desaparecer Una Genki Dama Desperdiciada por completo ¡Muertes! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Ah! Se acabó Se acabó Ahora es su turno de él De lanzar una bolota Primero fue el turno de Goku De lanzar una bola gigante Y ahora Es el turno de Freezer Pero yo solamente tengo una cosa que decirte Freezer En la bola de Goku Estuvo más grande que la tuya Digo No es por discriminar ¿No? Además No es por nada Pero a mí me prometieron Los altos jefes Que si terminábamos Con el sufrimiento de Freezer O sea Después de esta misión Ya podría Ya me darían Mi permiso Para Para volar Así que Eso me motiva Eso me motiva bastante ¡Uy! Se juntaron Se me juntaron Los primos Mmm Dos contra dos Me parece justo A mí me parece justo No sé ustedes Pero a mí esto Sería injusto Que peleáramos los dos Contra Freezer Como hace ratito Por eso le ganamos Tan fácil Pero esta vez Las cosas estarán Más niveladas ¿Puedo perder? Sí Puedo perder Lo acepto Estoy fuera de forma Ojalá estuviera en forma Como mi papi Majin Buu Que él sí se puso A hacer ejercicio Y tremendo Macizo Que se hizo ¿Eh? El papi Majin Buu Sí se puso bien macizo Lo envidio La verdad Porque Lo logró ¿No? Logró el sueño De todo Majin Buu De Dragon Ball Xenoverse 2 Y de Dragon Ball Xenoverse 1 También El sueño de todo Majin Buu Ponerse bien mamey Pero desgraciadamente Tal vez nosotros Nunca lo logremos Aunque Me encantaría Que en un DLC Pusieran la opción De poder seleccionar Un Majin Buu Eh Un Majin Buu Ya en forma Como aparece El de Dragon Ball Xenoverse 2 O por lo menos No Es que para que salga Dragon Ball Xenoverse 3 Pues yo creo que Si va a faltar Un buen rato Que lo agregaran Como DLC A mi me gustaría mucho Que pudieras Seleccionar No siempre A un Majin Buu Bordo Sino que pudieras Poner a uno Mamey O Flaco O sea De todo tipo ¿No? Porque si Si papi Majin Buu Pudo nada más Haciendo ejercicio Yo por qué no Yo por qué no voy a poder Yo por qué Ey Ey Fruiser Tranquilízate Tranquilízate Fruiser No empieces Con tus macanadas A pegarle a Goku Hazme caso Que yo te estoy golpeando Anda Hazme caso Uy Me golpea Ay no reaccionó Mi mono No reaccionó Mi mono A ver vamos Vamos Así Eso Eso Tú síguele Fruiser Tú síguele Ahí va Ahí va Lo bueno es que Estoy subiendo Mis ráfagas Aquí eh Porque si no De nada serviría Atinarle Un Kamehameha Kayoken Ahí vamos Bien Exacto Eso Estuvo muy bien esquivado Y ahora le damos Con uno de estos Perfecto Y Creo que en vez de eso Le hubiera lanzado Una super bola evanescente Pero ya ni modo Ya ni modo Cuando las cosas No Ay ahora Desgraciadamente No De hecho no Creo que la estoy pegando Porque contra quien Tengo que pelear es contra Cooler No contra Freezer Creo que la acabo de regar Presiento que la acabo de regar Todita Porque a Freezer Por más que lo intente No lo voy a poder matar Entonces Voy a dejarlo Que se vaya contra Goku Como hace ratito Voy a dejarlo Que se vaya contra Goku A ver si lo Si lo hace Vete contra Goku Ya deja de golpear Ay lo maté Ay Lo maté Esa no me la esperaba eh Esa si no me la esperaba Creí que Yo creí que Goku Era el que lo tenía que matar Pero Al parecer no Como que Como que no recuerdo Esta misión Tan bien como yo creía Vamos así Un Kamehameha ¿Le atino? No le atiné Por desgracia Por desgracia ¡Uh! ¡Ay hijo de su madre! Bien, 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 bien Bien ¡Puñetazo! Pero que mazazo eh Cada vez que se ¡Ay! ¿Qué hizo? ¡Ah! ¡Qué desgraciado! Me dejó ciego Me dejó ciego Ese as Lo tenía guardado Bajo la manga ¿Verdad? Que tramposos Son los de la raza de Freezer Menos Epsilon Menos Epsilon Él no Él si juega limpio ¡Vamos! ¡Oh! Y si me la atinó Si me la alcanzó a atinar ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Muy bien Vamos a liberar al pobrecito de Goku Que se lo están Sonando con todo Goku, no te preocupes Yo te ayudo Tú relájate Si quieres siéntate Yo me encargo de esto Siéntate No te preocupes Mira, creo que sí me hizo caso ¡Ay! Que la fregada Tenía que... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Ándele! A volar Se ha dicho A volar ¡Ah! ¡No me haces nada! Estoy cargando a la Genki Dama ¡Ay! Ahora sí pudo ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! No me puede hacer nada Mientras cargo a la Genki Dama Pero yo una vez que la cargué Soy tan vulnerable Vamos a ver si le atinamos una Una aunque sea ¡Ahí está! Lo que me encanta de la Genki Dama Es que con ella bajas casi lo mismo Que con un ataque definitivo Si no es que lo mismo, ¿eh? Me atrevo a decir que bajas lo mismo Que con un ataque definitivo Más o menos O sea, no tan fuerte Medio debilucho O sea, bajas bastante, ¿no? En pocas palabras Y por una barrita de aquí Creo que está... Creo que está bastante bien ¿Qué? ¿Nos pegó a los dos? ¿En serio? Llegó el momento en el que yo Ni supe a quién le estaba pegando Se rojó a mí ¡Bien! ¡Muerte! ¡Uy! Sí, le alcanzamos a dar Le alcanzamos a dar ¡Muérete! ¡Oh! Pero se me alejó de más Y no le alcancé a romper la guardia Ni modo Pero ya está muerto Se acabó Goku Por poco y no la contamos Pero al fin Se acabó Lo logramos Baja un montón, ¿eh? Ese cooler baja un montón Con... Con puro ataque básico Lo bueno es que tenía la suficiente vida ¿Qué sucede? ¡Ah! Las esferas del dragón Claro Ese Shenlong Se ve tan chafa Se fijaron que Porunga Se ve tan... Tan pirata Se ve nada más como una imagen ahí que... Una imagen en PNG que pusieron ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Y saben lo que significa esto? Ya me van a dar mi permiso para conducir Eso significa que me van a dar otro ascenso más Digo, mi permiso para conducir, no Mi permiso para volar Ya me lo van a dar Goku, ahí te quedas Te lo encargo Joven Goku Yo me tengo que ir porque Me van a entregar mi permiso para volar Soy feliz ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Pero qué pasa? ¡Y mi permiso para volar! ¿Qué pasó? ¡Oh! Epsilon ¿Qué estás haciendo ahí? Ahí voy yo ¡Eh! ¡Hasta tiembla! Vean qué tan pesado estoy que hasta tiembla todo Ajá Se va El tío Epsilon va por él ¿Estás bien, Trunks? ¿Estás bien? No sé si te diste cuenta Pero hay un tipo con una máscara viéndonos ¿Sí te diste cuenta, no? Yo espero que sí ¡Que suenen las campanas! Ya no eres un mero aprendiz de patrullero del tiempo Sino que ahora puedes considerarte miembro de la élite de patrulleros Por el presente te otorgo la licencia de vuelo En otras palabras Ahora podrás usar tu habilidad vuelo aquí En Canton City ¡Oh! ¡Qué bárbara! ¡Supre Makayosama! Este es un sueño hecho realidad para mí ¡Puedo volar, feliz! ¡Mira! ¡Y vuelo como Superman! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro, Bordis! ¡Ya la hiciste! Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario ¡Mira cómo caigo! Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Quiero aclarar una cosa Y es que muchas personas dicen ¡Epsilon! ¡Ya no subas otra serie con otro personaje de Dragon Ball! Porque ya aburre ¡A ti te aburre! Nada más eso es lo que tengo que decirte A ti te aburre Porque hay otros miles de personas A las que les gusta O sea, yo no subo los videos Y esto es lo que quiero aclarar Cuando yo subo un video al canal No obligo a nadie a que lo vea El hecho de que yo suba un video al canal Es para el que lo quiera ver Y queda sobreentendido Que lo va a ver quien le guste, ¿no? O sea, si no te gusta Ver la serie repetida otra vez Simplemente no la veas Pero respeta el hecho De que hay personas Que sí la quieren ver Hay personas a las que le simpatiza Epsilon Garnacha Con todos esos bailes Esos locos que está haciendo ahorita Míralo ¡Uh! 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 ¡Hay gente que sí le gusta! ¡Le divierte! ¡A mí me divierte! Así que bueno Eso es todo Eso es lo único que quería aclarar Si a ti te aburre Simplemente respeta que hay personas A las que sí les gusta No porque a ti no te guste Lo voy a dejar de subir Yo lo subo por las miles de personas Que sí les gusta Yo lo hago por ellos Si a ti nada más te gustan las batallas Pues no pasa nada Estás en todo tu derecho Si no te gusta este Ok, no pasa nada Te puedes esperar a que salga un video de batallas A que salga el DLC 3 Y ya Eso es todo O sea, es respetable la opinión de todos Si te gusta o no te gusta Es todo completamente respetable Así que pues nada Ahora sí, ya me despedí, ¿no? Sí, ya me despedí Bueno, no te olvides De que si te gusta la serie Puedes dejar tu like aquí en la parte de abajo Comparte los videos con tus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Cochinas y marranotas Que vayan sucediendo en el canal Yo me tengo que despedir por hoy Pero nos vemos la próxima ¡Uh! ¡Chao! Ah, qué bueno Qué bueno que ya termino Ya terminó el episodio Por fin me puedo ir a comer Ya me andaba de hambre Ya me andaba de hambre Uf Uf Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Hola Hola, señor Epi Hola, ya llegué Sí me apartaste mi torta, ¿verdad? Sí, encargó cinco tortas Sí, eran cinco tortas De carnitas, ¿cierto? Ajá Cinco tortas de carnitas Tres helados Dos refrescos bien fríos Dos refrescos de al litro Sí ¿Quiere que le entregue las bebidas? Sí, por favor Porque ya me estoy deshidratando Veme dando los refrescos Enseguida Gracias Gracias Eres tan amable, robotsito Y me caes tan bien Me caes tan bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!